Es una superficie estropiada de 20 hectáreas y es un universo de lotes de 314. Las colonias beneficiadas con un número de lotes son las siguientes. Agronómica, 75 lotes. Tomás de Arrington, 108 lotes. Los Liones, 40 lotes. Y Ampliación Paraíso, 91. Que dan el total de 314 lotes. La mayor parte ya está construido y realmente es una buena noticia porque esto, en el caso de Agronómica, me tocó hace casi 40 años y a la fecha no tenemos las escrituras correspondientes. Entonces, es muy bueno tener esta información. Le voy a hacer entrega de la tarjeta informativa para que quiera sentada en el acta correspondiente. De parte de este honorable Camito, quienes estén por la afirmativa signos en manifestar lo abastando en su mano derecha, secretario, le pido de cuenta la votación y el sentido de la misma sobre este punto. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos los planos y la asignación de claves catastrables de los asentamientos humanos y regulares Agronómica, los Liones, Tomás de Arrington y Ampliación del Paraíso que están siendo regularizados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Gracias.